Este 2022 primero fue la campaña de Navidad con la entrega de premios el pasado mes de enero incluyendo un fabuloso coche, luego la feria de saldos y oportunidades con productos de todo tipo con descuentos desde el 10 al 60 por ciento. Es lo que ofrecieron más de 50 comercios de la zona comercial abierta de la avenida de Canarias que se acogieron a la campaña oportunidades y saldos organizada por la concejalía de comercio del ayuntamiento de Santa Lucía. Comenzó el jueves 24 y finalizó ayer lunes 28 coincidiendo con el fin del periodo de las primeras rebajas del año. La zona comercial abierta de vecindario en el municipio de Santa Lucía es una prioridad para el cabildo de Gran Canaria. Hemos realizado inversiones a lo largo de estos dos mandatos que llevamos al frente de la consejería, la consejera Minerva Alonso y yo echándole una mano ahí para seguir desarrollando y apostando por el comercio local y el comercio de cercanía y kilómetro cero. Se han adherido a esta última campaña establecimientos de moda, complementos, calzados, deporte, óptica, librería, joyerías, belleza y artículos de regalo entre otros. Oportunidades y saldos se realizó en el interior de cada comercio donde hubo un espacio señalizado con saldos y oportunidades, ofertas o gangas para que el cliente pudiera elegir. Los comercios participantes estaban identificados con una banderola en una forma de vela en el exterior de sus establecimientos y tenían cartelería en sus escaparates. Incluso los que no participan han hecho un esfuerzo para tener también una zona de saldos y oportunidades donde Santa Lucía y nuestra zona comercial en vecindario demuestran una vez más que sigue estando dinámica. La próxima campaña se va a celebrar en torno a la fecha por el Día del Padre, el 19 de marzo, en la que nuevamente se publicitará a través de la Concejalía de Comercio y la Asociación de Comerciantes de Vecindario, ASCOIBE. Queremos seguir potenciando el comercio local, la zona comercial abierta de la Avenida de Canarias y que mejor que este escaparate para hacer actividades de esta característica. De esta manera también, después de la Feria de Navidad y Reyes y en los últimos días de las rebajas, pues los comerciantes de la zona aprovechan para liquidar el poco género que haya podido quedar de esta zona. Una campaña ya prevista en la que el compromiso por potenciar la zona comercial y dar vida a una zona exquisita, tanto por estar a cielo abierto como por las comunidades en aparcamiento, cafeterías, zona de ocio y esparcimiento, que sigue siendo el propósito del grupo de gobierno y de los empresarios y empresarias de Santa Lucía de Tirajal. A la Sala Alvarado Janina del Teatro Víctor Jara llegó ayer la exposición colectiva de artistas en la sombra, Be Feminis, una exposición itinerante que recorre los municipios de la isla y que patrocina el Cabildo Insular por englobar los talleres realizados desde el pasado mes de abril sobre las acciones que se han desarrollado por el Día contra la Violencia Machista. Con mensajes contra la violencia hacia la mujer y por las libertades y la igualdad, se manifiesta esta exposición hasta el próximo día 7 en el teatro y que pueden visitar desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Esta exposición está realizada a base de la técnica de collage, donde se ven mensajes en contra de la violencia, mensajes feministas y esta semana estará aquí expuesta para que todos y todas puedan venir a visitarla hasta el día 7 de marzo. Con lo cual me queda invitarles y apoyar a estas artistas en la sombra que se han unido a este taller que ha realizado todos los municipios de la isla. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana inicia un proceso participativo para promover el turismo sostenible. La iniciativa de la Consejalía de Turismo ha comenzado con una encuesta a través de las redes sociales y en la página web, donde se pregunta, pues, las potenciales turísticos del municipio, la ciudad, las actividades relacionadas con el turismo y el medio ambiente que se podrían ofrecer o por los problemas que afectan al municipio desde el punto de vista turístico. Este cuestionario está formado por 16 preguntas sobre el ecoturismo, el turismo activo, el potencial turístico del litoral, los senderos, los miradores que tiene el municipio, el turismo astronómico y de observación de las estrellas o propuestas de otros senderos. El cuestionario estará activo del 24 de febrero al 23 de marzo.